Juan, ¿me veo que está allí grabando o no? Sí. Ah, vale. Estabas un poco despistado, ¿eh? No, bien, estoy bien. Que no sabía si era a las 11 o las 10. Claro, como muchas veces a las 11. En primer lugar, daros la bienvenida y nada, agradecerle en este caso a Victoria que me haya invitado. Bueno, esto estaba previsto para, bueno, vosotros lo sabéis perfectamente y vosotras, que en marzo estaba previsto, pero bueno, por un problema que era ajeno a Victoria y ajeno a todo lo que era la organización, se tuvo que posponer hasta este momento y bueno, pues hay ausencia, sabemos porque es un mes difícil con tantos actos y tantas comuniones, pero bueno, daros la bienvenida y agradeceros, en este caso, vuestra presencia y felicitaros, aunque no esté en su momento, porque me tengo que ir para otra actividad, pero sí daros la enhorabuena por todo vuestro trabajo, porque al fin y al cabo, la cultura, yo como delegada de cultura, sé que sé que la cultura es algo intrínseco a las personas, es algo que va con nosotros, no podemos crecer como sociedad si no trabajamos y seguimos perfeccionando y interiorizando todo lo que es la cultura en general, porque nos cruza horizontalmente, cualquier persona en su día a día tiene actividades y realiza actividades que están relacionadas con la cultura, mueve toda la esencia de una sociedad y bueno, el ayuntamiento trabajamos de manera directa, haciendo y organizando muchas actividades en las diferentes áreas que puedan darse, ya sea en las artes escénicas como trabajamos, en las artes plásticas, todas las diferentes actividades que se pueden organizar, la cultura también es inherente a lo que es la lectura, el trabajo con las letras, está todo relacionado y por eso digo que está unido a todo el desarrollo de las personas y a la evolución como sociedad. Pero bueno, las administraciones, yo siempre me gusta resaltarlo, no llegamos a todos los sitios que quisiéramos y bueno, pues hay asociaciones como la de Victoria, que son esenciales para trabajar más directamente con toda la ciudadanía y más chiclana, que estamos viendo que cada vez va cogiendo un peso mayor y va teniendo una población realmente importante para poder trabajar con todo. Trabajar en culturas, trabajar en valores y bueno, agradecerle obviamente a la asociación de las Salinas y a Victoria que aquí es la que está encabezando y representando pues todo este trabajo por potenciar todos esos valores que se trabajan desde pequeñitos y eso es lo importante, trabajar de pequeñitos para que luego al final tengamos personas que sepan trabajar valores porque la cultura son valores y luego también pues sacar esa potencialidad que hay dentro de cada una y cada uno de vosotros y poder realizaros realmente vuestra vocación o vuestro ocio, pero que podáis disfrutarlo y ejercerlo de la mejor manera posible. Así que enhorabuena a todas, aunque no esté en la entrega de los premios y enhorabuena sobre todo a Victoria por esa palabra y ese buen hacer que tantos años lleva ejerciendo y que bueno, que esto es una muestra y el resultado de todo ello. Así que enhorabuena a todas. Vamos a hacer una cosa. Primero voy a hablar un poco de la asociación y para ello quería poneros una imagen de por qué la asociación se llama Salinas porque muchos de vosotros no lo sabéis, ¿vale? Y por eso la asociación se llama Salinas, porque ella era María Victoria de Salinas, ella era escritora, compañera de gala, de piñones, de caballero bonal y escribía porque aunque yo no tengo acento, yo he nacido en Cádiz y ella vivía aquí, aquí mis padres se conocieron, se casaron y ella escribía, era contemporánea de ellos y bueno, pues tenían tertulias en las que charlaba y ella, sus escritos salían en el periódico, ahora veréis, el periódico de Chiclán del año 50 y desde donde ella escribía todos los días y hablaba en radio terminando la última hora de la noche con un poema. Entonces por eso los hermanos decidimos pues organizar esta asociación para que fuera cultural, tanto para escritura como para pintura porque nos gusta todo lo que tenga que ver pues con el arte y entonces por eso estamos potenciando lo que es el arte aquí en Chiclana y bueno, alguno venís de algún otro sitio cercanito de aquí pero casi siempre todo está entrado aquí en Chiclana, ¿vale? Ahora voy a poner la imagen del escrito de ella, uno de los tantos que tenía, ¿vale? Ahí lo veis, ella cuando escribía decía la poesía está aquí y esta se llama Solamente, veis que arriba pone María Victoria de Salinas ella es de septiembre del 52 y está redactado ayer en Chiclana entonces lo voy a leer para que veáis un poco el estilo, que ella tenía un estilo distinto, antiguo pero bueno, que es bonito para que veáis como escribieron He cerrado mis ojos en esta tarde tibia, en esta tarde que hablo con su voz hecha de años, de tardes y más tardes que caían lentamente ensayando este día, mejorando sus horas para llegar a hoy y por fin ha llegado serena, prodigiosa, con esa paz que enerva y ese clamor que aquí era ha llegado rozando mis pupilas, acortando mi pulso, mis quejitos, entreabriendo mis labios con un huevo, una súplica una palabra entera que nunca pronunciara, que nunca me abriera porque la tierra es grande y hay mil voces que pueden enterrar a la mía pero hoy, está todo tan quieto, tan callado todo parece hablarme a mí sola hasta hacer que me aumente y me levante y apenas si me atrevo a pedir sola voz Señor, esta espera, esta espera no la retrases mucho, tú me puedes aplausos número 13 del certamen de todos los que hemos hecho de fotografía y escritura y el décimo de fotografía y pintura aquí estáis viendo todos los talleres diferentes que damos lo veis ahí fuera, en el corcho de aquí, de este lado está cada uno de todos los que damos, unos son en directo y otros son online entonces si queréis preguntar para asistir a alguno, ya sea en directo o en diferido me podéis llamar, mi teléfono creo que lo tenéis, porque os he escrito a todos whatsapp entonces ahí me preguntáis de todo lo que estamos haciendo y ahí es donde podéis verlo ahora vais a empezar a ver los dibujos premiados por ejemplo, el de Gonzalo para que veáis y después ya daros directamente los premios este es el de Adrián que ha hecho este muy bonito y este después aquí tenemos el de Paula aquí tenemos el de Luis que es estilo manga aquí está el de Nerea eso es una fotografía es que unos son dibujos este es el de Adrián unos son dibujos, otros pinturas otros fotografías aquí está el de Pedro aquí está el de Estefanía que es una pintura este es el de Dani que es una fotografía muy bonita aquí Juanma aquí tenéis a Elizabeth que además nos ha hecho un poema muy bonito de la eternidad y lo ha adornado con esto aquí tenemos el de Cano que es una foto esto es el dibujo de Eva aquí tenéis una foto muy bonita de Luis y aquí la pintura de Cati de Cati vamos a presentar después cuando terminemos un poco esto bueno sin decir que se termina porque luego al final serán los sorteos y todos los premios pero vamos a hacer una paradita para presentar el libro de Cati porque Cati se ha presentado muchas veces con nosotros tanto en escritos como en pinturas y entonces su libro no solamente tiene sus escritos sino que van adornados con sus pinturas entonces bueno ella os contará cuando luego le toque su turno como se dio esto como se le ocurrió como las dos coincidimos y a donde llegó todo esto vale entonces a Cati yo creo que la conocéis mucho ella es la que también nos ayuda colaborando con los regalos a los más pequeños de los conos de dulces porque ella tiene una tienda muy bonita que es toda de bolosinas frutos secos que se llama Wily que está en la zona del callejón de la Vila en la zona alta del Mayorazo al lado del Colegio Mayorazo ¿verdad? yo creo que todo el mundo la conoce al lado de la Casa de las Tartas vale además está abierta siempre tiene una calidad excelente y eso es verdad no es por otra cosa es que es increíble o sea increíble no puedo decir otra cosa vale bueno sin más preámbulos vamos a empezar a dar los premios a cada a cada persona vamos a empezar por los más pequeños y bueno los que han escrito pueden leer perfectamente su escrito ¿vale? para que los demás vean lo bonito que es la más chiquitita es Ginger Cano Botana que ha obtenido el primer premio por su cuento le he dado a mi cuenta claro porque es la primera no pasa nada no pasa nada lo lee su hermana ¿te lo lee tu hermana? ¿sí? te lo lee tu hermana a ver ¿tú subes también? venga para que te vean su cuento se llama El campo díguo sí, sí el nombre es que me llama Gigi por como la llamáis de a fondo Gigi Gigi ¿verdad? ¡Gigi! es verdad es verdad se llama El camino secreto de las alas ¿lo vas a ver? ¿es ahí? no aquí me pones aquí yo te bajo el micro y tú lo ves ven por hoy el camino secreto de las alas gracias a la vez dos pequeñas alas llamadas María y Sofía que venían en una seta muy pequeña y os preguntaréis ¿cómo es que no la pisaba? y es que la seta estaba escondida justo debajo de un árbol muy grande por eso María y Sofía estaban allí tan tranquilas y nadie podía tener el daño pero una noche estaban juntas tomando el té en una tita muy muy pequeñita pero no tenían sueño así que antes de dormir decidí dormir a dar un paseo por el bosque y entonces encontraron un camino secreto mágico de pequeñas setas que brillaban mucho cada seta tenía un poder mágico y el sonido de una nota musical los dos pequeñas alas querían ir a investigar pero tenían un poco de miedo y entonces el camino desapareció y al día siguiente decidieron volver a ir al bosque a las mismas horas y entonces cuando había luna llena entonces se dieron cuenta de que era un camino secreto y muy malo así que pensaron que sería muy divertido ver lo que había al final y se fueron sentando por las mismas setas tocando una canción con sus pies mientras las pisaban y con un iban cantando y sentando lo sé no se dieron cuenta que el delidente falleció un delano ño que las agarró por las puntas de los orejos y las llevó muy enfadado delante de la reina duende y diréis ¿cómo se llama la reina duende? pues muy fácil la reina duende se llama Barión y es super mandón y el rey duende se llama Don Don porque es super enfadón y por eso le preguntaron ¿qué hacéis aquí pequeñas hadas? ¿quiénes os han dado permiso para venir al país de los duendes? ese camino es secreto y es solo para las hadas que quieren convertirse en ten así que como habéis venido ahora os tendréis que convertir en reina y os voy a mandar un montón de pruebas y trabajos que tenéis que realizar el tren de reunión se encargará de vosotras y le tenéis que hacer todo lo que os den María y Sofía tenían mucho miedo del tren de reunión y de esas reinas tan importantes así así que se escaparon en cuanto volvieron y fueron corriendo a una casa en un árbol que estaba muy escondida y parecía un nido de pajarita entonces allí vivía la madre de María y Sofía que era que como podéis imaginar era la reina de las alas y si queréis saber cómo se llama se llama el alas y es precioso con unas russanas enormes blancas de mariposas y su marido es el flor que es mi rosa y por eso siempre gasta bromas a todas las árboles y las buenas de vosotras así que cuando María de Sofía le contaron lo que le había pasado en los un beso de el marrón le dio la risa y le contaron a la alivio que era muy linda le dio una solución y un cómulo mágico para ocultar la casa que los fuentes la pudieron ver así no podrían encontrar a María y Sofía estarían salvos de para siempre entonces volvieron a su casita en el colombra de seca a jugar y el camino secreto de la salva no volvieron a pisarse mientras los trenes las buscaban preparadas pero como no veí no las pudieron encontrar estaréis pensando si esta historia ha terminado esta historia termina pero yo creo que no y como podéis ver si vais pasando por el bosque y ve muchas cosas pequeñitas no las que se porque las aventuras pueden empezar con fin gracias gracias a ver con que mano tu hermana te va a tener que ayudar porque a ver que las cosas te que todas las vidas todas las vidas bueno habéis visto que gran imaginación y que simpatía bueno ahora queremos que suba Gonzalo Lema Grimaldi por su dibujo que ha en categoría preinfantil que ha ganado el primer premio que hará de no que no la no 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 Ahora va a subir a Adriano Calderón Moreno que ha obtenido el primer premio por su dibujo tan bonito hay dos, uno es finalista y el otro es teatro aparte de pintar, compone música, ¿verdad? él está aprendiendo ahora conmigo guitarra pero es que él ya toca, él solo inventa y toca el piano pero maravilloso, ya en el recital, que el recital será el 1 de julio y los que queráis pues me podéis decir, podéis venir a cantar, a tocar instrumentos cualquier tipo de, también se puede recitar poemas ese día, el 1 de julio, vamos a presentarlo y él va a venir a tocar su música, ¿verdad? Gonzalo oh, perdón Adriano, ya, 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 los nombres de todos te voy a dar tu trofeo, bonito, ¿vale? muy bien, Adriano muy bien, Adriano muy bien, Adriano muy bien, Adriano muy bien, ¿puedes concluir? vale ahora por favor que suba a Inara Tocino Benítez que ha ganado el primer premio por su dibujo tan bonito del Perú quiero que nos cuentes cómo surgió en ti ese arte tan bonito que tienes de pintar porque no solo es el perrito, es que sé que dibujas muchas más cosas que más enviado pero todo no se podía elegir cuéntanos un poco, a ver, al micrófono yo de siempre también dibujaba esto mi abuela me apuntó a una clase de pintura y yo dibujo estas cosas muy bonita vamos aquí tienes esto aquí está yo dibujo para que lo veas ahí está el dibujito vamos a dejar los ríos vamos a dejar el trofeo muy bien enhorabuena ahora por favor que suba Luis Fernández López que ha ganado el primer premio por su dibujo manga aplausos 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 enhorabuena lúdios enhorabuena enhorabuena ¡Muy bien! enhorabuena abuena chino enhorabuena chino enhorabuena Ahora está como de intimidad. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. No, 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 no. Ahora si está Paula Alema Grimaldi va a subir a recibir su premio por el dibujo tan bonito que ha hecho. No, no, no. No, no, no. Creo que la familia tirado y Benítez no ha podido venir por la comunión, ¿no? No ha venido ni Pilar, ni Nerea, ni Alba, ¿no? No ha venido. Bueno, pues, entonces nada, ya lo guardo para ellos. Es que tenían una comunión. Pues ahora quiero que suba Greta Cano Botana, que es la hermana de Culebro. Pues que ha ganado el primer premio de un dato breve. Y nos lo va a leer ahora. ¿Vale? El armario mágico. Me desperté todavía señorito de la cama. Me dirigí a mi armario para ver qué ponerme hoy para ir al coño. Pero en vez de mi ropa, dentro había una gran pantalla de plasma, en la que podía leer las siguientes opciones. Están en alfabeto fantástico, pero más o menos serían así. La A sería... La B sería... Y la C sería... Enseguida reconocí el grifonés. Leí rápido todas las opciones. Y la primera me parecía maravillosa. Así que no me paré mucho a pensar. Por alguna manera me dice que soy impulsivo. Lógicamente, y como ya no estaba mi ropa en el armario, decidí tomar el prestado unos banqueros y una camiseta negra de mi hermana. No ande sin llamar a mi compañero inseparable, el señor Korki. Mi inofensivo y a la vez histérico, dragón de comodo. Esta vez me va a venir genial, que a Violeta la haya dado por vestir gótica. Todo el mundo sabe que en el giramón vestir de negro es de lo más elegante, en el caso de no poseer plumas ni piel escamosa como la tuya, Korki. Amasí. Toma, te conté una corbata negra de papá. Corre, salgamos quitando, antes de que se den cuenta. Esto no hay manera de explicarlo. Es mejor que se piense que ya me he ido a la escuela y que tú estás durmiendo bajo algún tronco. Corre, crucemos la pantalla. Bien, ya ve, ya estamos dentro. Qué curioso, esto parece un ascensor, un ascensor con imágenes. A ver qué pone. Lo que te dije, Korki, una fiesta, una gran fiesta. Tenía una gana de fiesta con Marquete. Korki durmió. Y Brum, y Brum dijo de su vez. ¿Qué dices, amigo? ¿Te has vuelto loco? Pero si es una fiesta, una fiesta con Marquete, con lo que te encanta, ¿o ves? ¿Qué? Brum, brum, volvió a decir Korki, señalando con la cola una frase pequeña bajo unas miras evangelias. ¿Qué pone? Gran fiesta con Marquete. ¿Y tú serás la comida? ¿Qué? Imposible. Eso no lo ponía antes, yo estoy segura. Pero antes de qué? Volvería. ¿Antes de qué? Al volver a mirar, a decir, en ninguna frase, no importa. Bueno, bueno, me he perdido. Espero. Pero antes de que volviera. Hola. Así. El portal se abrió y las imágenes desaparecieron. Y de pronto se encontraron en una especie de selva. A lo mejor, a lo lejos se escuchaban tambores y colborio, como en una fiesta. Bueno, Korki, al menos la de la fiesta es la verdad. Korki me miró con cara de asco. Claro, lo peor es que si era una fiesta verdad, a lo mejor lo otro también, pensó Miller. Estaban intentando pensar si era mejor estar, correr, esconderse, cuando aparecieron dos enormes cocodrilos. Korki, andando en guidos, secó sobre sus patas traseras, con elegantes pajaritas rojas en el cuello. Y con un tridente, agarrado a la cola. Korki pensó para sus adentro. No son, eh, no, son los, son los ruidos de la reina Ramón. Lo curioso es que Milo no escuchó, no escuchó perfectamente. Korki, eh, Korki, ¿has dicho algo? Claro, idiota, pero no puede entenderme. Oye, no me insultes, yo no he hecho esto corriendo. Puede, pues para no hacerlo corriendo, a este, para no hacerlo corriendo, a este menudo lío nos han metido. Como siempre, a lo loco, sin pensar en nada. Como aquella vez que pensaste que cabía perfectamente por el hueco de baragatos de la puerta de la cocina. Te empeñaste en empujarme y esto me ha pescado dos horas. Todavía me duele el trasero cuando me acuerdo. Lo siento, amigo, y has repetido mil veces perdón por ello. Creo que nunca será suficiente para esta vez ser lucido. A ver cómo me vas a pedir mi perdón cuando los ruidos de la reina no usen de cena. ¿Qué ruidos de la reina? ¿Pero qué estás diciendo? Es verdad, que estoy, eh, que me estás entendiendo. Me acabo de dar cuenta. Desde el portal, que te ha trastornado el cerebro. Pero bueno, por lo menos será más fácil que me entienda. A ver si me escuchan, a ver si escuchan mis consejos por una vez y no nos metemos en más lío. Todo esto si salimos vivos. No le dio tiempo a acabar de hablar, pues mientras que se discutían, casi sin darse cuenta, lo cogieron por sorpresa. Y ya estábamos dos abarrados a un paro y donde sobre la braza. Esta vez no te lo perdono. Me estoy quemando la cola. Y no el trasero, no te digo. Me entrasaba de un millar de cocodrilos al viento con pajaritas rojas bailaban alrededor de la joven. Y la reina Ramona presidía en el banquete en un enorme trono de trompos, hablando un extraño idioma. Que para su sorpresa me lo también comprendían. Grifas, camarada. Sí. Esta es una gran fiesta que os prometí. Que os prometí. Engañaremos a todos los humanos de uno en uno. Y ya no nos faltará comida. No tendremos que envidiar a los grifos con comida mutante, dándosela sabiendo y sofisticada. Qué bien gritaron todos. ¡Viva la reina! En ese momento, justo cuando Milen Corti creía que no había marcha atrás, uno de los cocodrilos más grandes, con un tridente dorado, le aflojó la cuerda. Lo sacó rápidamente de la braza aprovechando que todos los demás habían girado para manejar la reina. Corred, 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 daos frisas, no miréis hacia atrás, subid corriendo a una colina, a la colina, hacedlo el caso. Y enseguida el gran cocolino se volvió para camuflarse entre la altitud y no ser descubierto. Milen Corti corrinos como locos. Tampoco tenían otra opción. Y cuando estábamos a punto de llegar a la colina, la reina gritó, ¡Fugitivo! ¡Se nos escapa la cena! ¡A por ellos! No podrán escapar, mi reina, dijo el general de la guardia. Y todos los cocodrilos se dispusieron a correr a la colina. Eran muchos irnáticos y estaban a punto de alcanzarles. Pero entonces, un inmenso grifo con una de las grises plateadas, y plateadas al pan, apareció volando y con su enorme garra refugió a Jorge y a Mila, y al gran cocodrilo que los había desatado. ¡Oh, no! Dijo la reina. Nos hemos quedado sin cena, y se la ha llevado uno de los nuestros, maldición. El grifo lo llevó volando hasta el alto de la montaña, y atravesó un gigante de plata y apareció en la dimensión G, un mundo muy avanzado donde la magia y la sabiduría comparten el poder a partes iguales. El grifo paró en la torre de un altísimo castillo, y lo soltó con cuidado. ¿Pero qué está pasando? ¿Alguien me lo explica, por favor? Dijo Milo. Y ahora te veo. ¿Puedes decir tú por qué entiendes, grifo, Néstor? Y... ¡Calla, calla! Dijo el grifo muy serio. Eso, cállate y escucha por una vez, corquí. Milo se cayó un poco avergonzado, y el grifo comenzó a contar su historia. A ver, Milo, te explico. Yo soy tu abuelo Cornelius. Pero si mi abuelo Cornelius desapareció en una sedición, y que yo recuerdo que no tenía plumas. ¿Cómo te hemos dicho que te calles, chiquillo? Milo volvió a bachar la cabeza. Bueno, sí. Todo el mundo cree que desaparecí, porque no es más fácil que explicar que en realidad nunca ha sido mal. No. Existen muchas dimensiones, Milo, y algunos podemos pasar entre ellas. En mi mundo la magia es algo natural, así que cuando yo era joven, visité muchos mundos adoptando la apariencia de sus habitantes, para no llamar la atención. Era uno de ellos conocí a tu abuelo, y el resto de la historia ya te lo sabes. Al morir tu abuelo decidí volver a casa, echaba de mí mi hogar, y para de vez en cuando vuelvo adoptando una forma de repartidor de amor. Es el que te parece tan simpático, para comprobar que, y seguramente, de que todos estéis bien, y estar en la mano algunos temas delicados, como aquella vez que dejaste acarucado en el hueco de la puerta de la cocina. Es evidente que entiendes Grifonet, porque llevas mi sangre. Los cocodrilos se han aprovechado de eso para atenderte una trampa. Estás celoso porque en mi mundo hay comida y más que de sobra, y a ellas ya casi no les quedan recursos. Por qué lo destrozan. Menos mal que estamos conectados, y puedo vivir tus pensamientos. Por eso, pude ir a rescatar un tiempo con la ayuda de mi amigo Z. Hola, yo soy Z, soy un general de la Reina Ramona, pero no estoy de acuerdo con lo que hace. Mi pieza está un poco, está muy poco evolucionada. Como te he explicado, tu abuelo, todo lo destrozan y un poco lo mismo que hace tu especie. Y ahora, no les queda nada. Pero en vez de buscarse sus propios productos, se los quitan a los demás. Así que robaron las cosas mágicas que crean portales, y querían abrir una cada día en el armario de un niño, empezando por ti. Pero por mi, ¿por qué? Dijo Milo. Bueno, digamos que la Reina Ramona y yo no nos llevamos muy bien, dijo su abuela. Es una rara historia que ya te contaré en otro momento. ¿En otro momento? ¿En cuál momento? ¿Cuándo me voy a volver a secuestrar? ¿Por qué no me lo has contado antes de que mi abuela era un grifo? ¿Te parece normal esperar a este momento? Tranquilo, Milo. Te lo iba a contar a los 18 años. Que por algo, en la mayoría de edad, es tu dimensión. Pero ha surgido este imprevisto. Y no me ha quedado otro en el medio. Espero que sea sensato. Y no se lo cuentes a nadie. Recuerda que a los 18 se convertiré en un grifo como yo. Y nada y nadie podrá impedirlo. ¿Por qué dices eso, abuelo? ¿Te has suelto loco? Mi hermano Violeta y no más informaron mis colegas que yo no he nacido para tener plumas. ¿Ya te lo digo? No te preocupes. Ya me encargo yo. Digo que mañana no te acuerdes absolutamente nada. Cuando cumpla 17 volveré para entrenar. Y ya se han asegurado en el partido de Amplio de que estés preparado. Milo pretendía empezar a quejarse. Tenía mil experimentos en la cabeza. Pero no le dio tiempo a nada. En ese momento Milo despertó en su cabo. No sabía que había parjado. No se acordaba de nada. Y lo que menos entendía era por qué porque llevaba una acrobata negra de papá y en los banqueros una camiseta negra que se lo manda. No se ha oído lo político. ¿Hola? ¿Se oye? ¿Ahora? Sí. Que no se ha oído muy bien porque el micrófono se va a irse bien y yo no sé qué está pasando. Pero bueno, lo que ella nos ha leído es un relato breve. Es una historia que da una vuelta sobre algo que tú te estás imaginando pero no es así. Termina de otra forma. No es un cuento. El de ella era un cuento. El de ella es un relato breve. Eso se aprende en escritura, en el taller que damos nosotros. Es diferente. El relato breve es cuando le das una vuelta inesperada y un giro que no te crees tú al final. Es como un chiste pero contado en largo. Porque el chiste también te lleva a algo que está fuera de tu imaginación, de lo que tú crees que va a terminar. Y eso es lo que ella estaba contando. Ella es que es experta en hacerlo. Y de hecho tiene mucho escrito, me ha dicho. Que tiene mucho. Así. Lo que pasa es que claro, hay que escucharlo con un micrófono que se oiga bien y eso. Pero fíjate, bueno, el otro ya es un libro entero. ¿No? El otro tuyo. Qué guay. Bueno, mira, ellas son los alumnos que vienen a guitarra también. ¿Eh? ¿A que sí? ¿Eh? ¿Qué tocas tú? Ginger, ¿qué tocas tú? ¿Susanita? Sí. ¿Susanita? ¿Eh? ¿Tú? ¿La cámara? ¡Ja, ja, ja! ¿La bamba? La bamba. ¡Bamba, bamba, la bamba! Bueno, te voy a dar tus premios. Bien, señor presidente. Bueno, vamos a un pie. Gracias. Ahora queremos que suba Pedro Ramos Tanago por su primer premio de dibujo. Gracias. 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 Estefanía, cabeza de vaca. Estefanía, no ha podido venir. Bueno, pues se lo guardaremos, su premio. Gracias. Gracias. A ver, Dani Martínez, que ha ganado su primer premio con fotografía. Gracias. 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 Por favor, que suba Cano Antón por su premio en fotografía de los caballos. Gracias. 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 Ahora por favor que suba a Isabel Grimaldi salado por su primer premio con el poema Maternidad y su dibujo bonito ¿No está? Lo voy a leer yo es un poema dedicado a la maternidad dice y la vida te sorprende después de la gran espera ya eres parte de mi vida ya eres parte de mi alma te alimento de mi pecho leche materna llena de amor de la fuente de mi corazón y luego tiene un dibujo muy bonito que ya también lo puse antes y bueno, pues eso es el premio para ella ¿Vale? Ahora Luisi Pato Rico que ha ganado el primer premio con su relatorio Almas Gemelas Llamas Gemelas Las Llamas Gemelas son algo así como el pan con mantequilla o al café con leche digamos que la vida los une inconscientemente y están predestinados Pareciera que se conocen de toda la vida y si puede ser que de vidas anteriores a esta La lógica cabece de sentido ya que es como una explosión de titanes en calma en un mar bravío Algunas ni se encuentran otras incluso a veces se separan y otras permanecerán unidas incluso en la distancia más largas Si te topas con la tuya simplemente lo sabrás mirándolo a los ojos porque es ahí donde muere el héroe y renace la conciencia que no es otra que el reflejo de uno mismo en el otro por nada no la busques ellas te encuentran solas Gracias Ahora queremos que suba a Eva Martín Romo por su primer premio en dibujo. Gracias. Ahora queremos que suba a Remedio Sánchez Ruiz por su primer premio en coño. Hoy mi nombre es Clara. La semana pasada me llamaba Proyector, pues siempre he tenido en mis pensamientos proyectos que me gustaría hacer, pues así es como yo me sentía feliz. Pero mi nombre hoy es Clara. No voy a hablar del ayer, sino de hoy, pues mi nombre es Clara. Y claro me de más la vida y las cosas. Y cuando llega la noche, empieza a observar el cielo. Y la luna mirándome, empieza a hablar con ella y le digo, qué bonita eres y qué bonita la noche con sus miles de estrellas brillando en la oscuridad. ¿Cómo me ha podido dar miedo de ella? Noche con luna, cuando tú me haces compañera y vas a donde yo quiero. Y cuanto más grande se pone la luna, más clara se ve la tierra. Por eso mi nombre es hoy Clara. Porque Clara soy y Clara quiero ser para muchas personas. Tengo muchas cualidades bonitas y muchos defectos que empiezan a corregir para no dañar a nadie y no dañar a nadie. Hoy mi nombre es Clara. Mañana no sé cómo me llamaré. Pero eso, ¿por qué pensarlo hoy? Hay que vivir el momento y ser uno con la vida. Gracias. 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 Ahora queremos que suba a Cati, don Cel Moriano, por su primer premio en pintura. ¡Aplausos! 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 Y ahora, por favor, que suba a Regli, Regli Quintero, por su premio en poema. Primer premio en poema. ¡Aplausos! 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 Hola a todos, buenos días. Voy a leer un poema que titula a vosotros, las madres y padres. Quisiera que entendierais bien lo que en este poema había. Muchos hombres y mujeres que emigraron a otros países, ciudades lejanas, de dolor sus madres están heridas. A vosotros, hijos y amigos desconocidos, perseguidos de sueños, peregrinos de un destino. A vosotros, amigos de la noche, han parado en la sombra, pero a veces ellas juegan con vosotros, desperdigados o perdidos por ciudades remotas. Tened cuidado, hijos, que la urbe es una máquina con un complejo y complicado mecanismo, que tritura todo lo que no está firmemente cogido. Cuando lo advierto, una señal de alerta en mi subconsciencia dormida. Me despierto pensando y confundida. Así. Gracias. 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 A ver, para los más pequeños, los doy por aquí si queréis. Este para ti, este para ti, Gonzalo, Adrián, Gonzalo, esos son cuentos.